hola chicos y chicas bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi canal en esta ocasión les quiero mostrar unas toallas sanitarias se llaman suya tienen unión como las de iris esas son otras apenas las pedí y aquí las pueden ver en buena caducidad esos son antiprotectores ese tiene un olor muy bonito como a menta muy fresco y si está largo es un panty protector tiene un olor muy bonito está muy suavecito y se ve muy bonito y ahora les voy a mostrar estas que son igual son a iris este paquete incluye me parece que aquí dice tres paquetes de día uno de noche y dos panty protectores viene así muy padre y también tiene hizo 9001 e hizo 14.001 de algodón no se evita infecciones también hay quienes dicen que ayudan con los miomas y todo eso ese trae 10 piezas este es de día y voy a abrir para mostrarles una la verdad no es que suya la he utilizado y la suya todavía no pero esta ahí sí me gusta mucho la verdad es que se siente como si no prefieres toalla aparte de que son muy muy largas y cómodas son de buen tamaño son largas y tienen alas y también huelen ligeramente a menta estas huelen un poquito menos se ven sencillas pero la verdad es que son muy muy buenas muy absorbentes vamos a ver este es de el día igual y este es de noche me parece hoy se trae ocho piezas de noche esta noche viene un poquito más larga como un poquito menos que la sábado nocturna pero está muy padre igual y lo que me gusta es que son delgadas como les voy a mostrar este que son los pantiprotectores de iris no te los voy a abrir y si se dan cuenta se parece al otro pantiprotector de suya y también tiene así como que un ligero aroma a menta pues este está muy suavecito y la verdad no se siente que lo lleves puesto créanme que son unas toallas de una marca que yo recomiendo mucho si sufrimos de infecciones de cualquier tipo ya que créanme que no se siente que yo he expuesto no te irritan están tan tranquila son muy absorbentes son unas toallas que yo recomiendo mucho espero que este video les haya gustado y pues esas son las toallas ustedes comentenme si es que ya las han probado les gustaría probarlas 100% recomendadas y eso ha sido todo nos vemos hasta la próxima